Alumnos y profesionales de Asprodic han comenzado ya el nuevo curso académico 2013-2014 y lo han hecho con mucha ilusión. Tras las dificultades económicas del pasado año, parece que la situación se va normalizando gracias a las instituciones, vecinos, empresas y familias que colaboran con esta entidad para que pueda seguir prestando todos sus servicios día a día. Afortunadamente este año estamos un poco más tranquilos. Las ayudas están viniendo de una forma mucho más puntual, ya el año pasado sufrimos suficiente y aquí estamos con muchas ganas como todos los años. Iniciamos el curso el día 10, ya nosotros no estamos como en los otros coles en intensiva hasta octubre sino que desde el primer día atendemos y damos comedor, servicios de transporte, todo al completo, como todo el resto del año. La Asociación Protectora de Discapacitados de Quintanar de la Orden y Comarca presta en la actualidad los servicios de atención temprana, educación especial, centro ocupacional y centro de día. Cuenta con los servicios de transporte y comedor y está llevando a cabo una iniciativa pionera en la región. Su proyecto cometa para los niños que reciben el alta en atención temprana. Está ahí un poco la duda de si es competencia del colegio o es competencia de bienestar social y el caso es que los niños están saliendo entre los 4 y 6 años en función de cómo se encuentran en la evolución de sus tratamientos. Entonces hay familias que se quedan un poco ahí al desamparo, que en los coles no se están dando los debidos apoyos que este tipo de niños necesitan y ahí estamos nosotros para intentar cubrirlos. Además este año el centro ha renovado su imagen que ahora es mucho más alegre gracias al trabajo que han realizado este verano sus profesionales pintando de colores el exterior de las instalaciones. En cuanto a las actividades que llevarán a cabo a lo largo del curso destacan su semana cultural y las jornadas de formación Gaspar Sánchez Grande Raposo.